Sí, mira acá ya tengo una que he cosechado Sus brácteas son un poco... dan vuelta, miren, hacen una curvatura Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenos días Acá me encuentro con una planta de pitahaya De la variedad Urpusi O fin, llamada en otros países Esta variedad se caracteriza porque tiene, miren, el esqueje o la penca, como algunos la llaman En forma ondulada, es haciendo curvaturas, miren, haciendo curvaturas No es recto, por decirlo así, como la American Beauty Miren, haciendo curvaturas sí es... tramos cortos O sea, de nudo en nudo son cortos, miren, no son tan largos Aunque a veces sí, como por ejemplo ahí que creció, sí creció largo, pero en forma curvada Es un esqueje ancho, sus espinas son muy agresivas También una penca gruesa Y acá podemos observar las frutas Son de forma ovoide, o sea, circulares, por decirlo así Mira, acá ya tengo una que he cosechado Estos bracteas son un poco... dan vuelta, miren, hacen una curvatura Y los hilos de estas bracteas son moraditos, color morado Por acá, miren, tengo un frutón Todavía no está para acosechar Aunque ya, miren, porque está abriendo Ya la voy a cosechar Está pintando Ahí está, miren, ve Esta es la variedad por pus Cáscara roja cuando está madura Y al dentro también arrojo la pulpa Ahí pueden observar ustedes, miren, ve Está abriendo y como se ve adentro El color rojo Esta planta también va por su segundo año ya Miren, acá hay más Hay más fruta Y por acá abajo tenemos más fruta Miren, ve Ahí pueden observar ustedes Y volvemos nuevamente a esta gran fruta Esta hermosa Bye, bye amigos, cuídense